¿Qué onda chulas? Ya llegamos a San Diego y vean nada más en dónde nos vamos a quedar, bien bonito, acompáñanos. ¿Qué onda chulas? Ya llegamos a SeaWorld, nos la vamos a pasar padrísimo, el estacionamiento cuesta 30 dólares que son como 600 pesos, pero la verdad mira, ahí quedamos luego bien cerquita, va a estar muy padre, nos la vamos a pasar increíble. No saben la emoción que tenía al venir a este parque de diversiones, SeaWorld en San Diego, California. Me dará muchísimo gusto compartir esta experiencia con todos ustedes. Desde que entras te encuentras con esta ola muy bonita y enseguida unas alberquitas con peces, cangrejos y hasta tiburones. Si nunca has tocado un tiburón se siente increíble. Chulas, empezamos muy bien, ahorita vamos a ir a lavarnos las manos, pues van a traer esas manos sucias con agua de mar. Algo que notamos desde que entramos al parque es que está muy limpio y cuidado. Y en lo personal, algo que me encantó es que no hay tanta gente como otros parques. Te sientes muy tranquilo y relajado. Algo que en serio me encantó fue el servicio de todos los empleados que nos encontramos. Llegas a cualquier exhibición de animales y siempre con mucho gusto te dicen que si tienes alguna duda, ellos son orgullosos de respondértela. La zona del ártico, en serio, fue una de mis favoritas. La temática del lugar, súper bien construido. Es la exhibición más grande y nueva del parque. Y no sé ustedes, pero los pingüinos me causan demasiada ternura. En donde ves a todos los animales en su máximo esplendor. La beluga fue uno de mis animales favoritos de todo el parque. Pero no solo eso, chulas, vámonos a las montañas rusas. Este es su juego más famoso y está padrísimo. Llegas arriba de 60 millas por hora. Aproximadamente 96 kilómetros por hora. Y el nombre se refiere al pingüino emperador que se da unos buenos clavados. Y ahorita ustedes me van a acompañar. Ustedes se van a subir. Y aunque patalies, grites, no te van a bajar. Acompáñenme, chulas, porque ya nos va a tocar. ¿A poco no es emocionante cuando ya terminaste la fila y te subes al juego? Se abren las puertas y vámonos. Creo que puedo ver mi casa desde aquí. ¿Listos, chuladas? En 3, 2, 1... ! Eh! ¡Gracias! Chulas, vamos saliendo de Emperor El nuevo juego aquí en SeaWorld En serio Impresionante, divertidísimo No tengo palabras Es algo que los juegos Mecánicos, las montañas rusas Es algo que te saca esa parte No sé, te saca todo Y porque no solo hay uno Hay más chuladas Vámonos a la siguiente montaña rusa Que esta promete muchísimo Este se va hacia adelante Y luego se va hacia atrás Das vueltas y ¡ay, ay, ay! Ándenle, sin miedo Ya se subieron al otro Vengan a acompañarme al siguiente Ustedes díganme cuál está más fuerte Vámonos a sentarnos Y claro que tenía que ser en primera fila Abróchense sus cinturones y agárrense ¡Vámonos a sentar ahí! ¡Vámonos a sentänga! tenemos que volver me está encantando este parque la combinación entre animales a diversión adrenalina me está fascinando chuladas en serio wow 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 ahorita a las 12 está el show entonces nos vamos a ir corriendo al de los leones marinos este show está bien bonito y repito muy informativo es para todas las edades y aparte que te sorprende muchísimo los leones marinos un animal majestuoso y bien inteligente te la pasas riendo gritando toda una experiencia el boleto al parque ya te incluye todas las atracciones y también todos los shows tienen tres shows este es el primero y está divertidísimo dejaré que mi amigo se robe el show ah la verdad chulas yo no sé cómo le hacen para nadar está impresionante y la última atracción que nos subimos ese día fue manta el juego más tranquilo de los tres que nos subimos pero está muy divertido algo que me gustó mucho es que entras a una cueva en donde con proyectores pareciera que estás en un acuario en este lugar esperas aproximadamente como unos 20 segundos pero la verdad los disfrutas muchísimo porque si se ve muy padre ustedes relájense y acompáñenme en esta aventura pero se agarran y sonrían a la cámara y nos lanzamos en 3 2 1 ahí viene el segundo acelerón chuladas qué onda chulas cuál de los tres les gustó más mientras me dicen vámonos al show de los delfines no sé si han tenido la oportunidad de nadar con delfines es una de las experiencias más bonitas y extraordinarias que he vivido pero ya fue mucho hablar deja les presento a las estrellas de hoy y el alemán de nada y el alemán de nada y claro que tenía que tomarme fotos con mis nuevos amigos y vámonos con los tiburones los tiburones los tiburones y a poco no se sorprendieron chulas lo hermosos y a la vez imponentes que son los tiburones pero todavía nos falta más lo que más nos emocionaba y con muchísima razón chulas ya llegamos a ver qué tal se ve lo que tanto habíamos esperado el encuentro con orcas un show emocionante y muy educativo y cuidado donde te sientes porque las primeras 10 filas vas a terminar empapadísimo nosotros nos sentimos muy valientes y nos sentamos en la fila 11 córrele a sentarnos que ya va a empezar el show una refrescadita nada más bueno una buena refrescada sea world desde 1964 ha salvado más de 40 mil animales y un dato que creo que les va a gustar muchísimo es que sea world ya no va a tener orcas así es sea world cada vez va a ser más un parque de diversiones un parque de montañas rusas un show que ha tenido muchísima polémica va a llegar a su fin lo que sí les recomiendo es que también vean lo positivo que hace sea world no sólo lo negativo y es que ellos mismos te lo dicen que con cada boleto que compras estás apoyando a cada animal rescatado y es que tienes que vivirlo para creerlo en sea world se ve que cada trabajador ama demasiado a los animales siempre se ven felices bailando y con una gran sonrisa sea world gracias por una de las mejores vacaciones de mi vida y gracias también a cada uno de ustedes que está viendo este vídeo y si les gustó el vídeo compartan suscríbanse dejen comentarios de lo que me recomiendan que pueda mejorar esto apenas va empezando pero que chulada maiz prieto muchas gracias a cada uno de ustedes que se quedó viendo hasta el final este vídeo esto apenas comienza y con su apoyo vamos a llegar lejos la vida está para disfrutarse perdonen, amen y siempre traten de ser la mejor versión de ustedes nos vemos a la próxima chuladas me encantó que me acompañaran en todo el vídeo y como siempre van a terminar todos mis vídeos que chulada de maiz prieto vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 Gracias por ver el video